Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dios te salve María, bienes de gracia, Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Nuestra Señora, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santo Tomás de Aquino, ruega por nosotros. San Biodécimo, ruega por nosotros. Padre y Espíritu Santo. ¿Estás recordando? ¿Qué estamos viendo nosotros? El fe. Los primeros vimos, creo, acto de fe, en Dios, unidad de Dios, naturaleza de Dios, Padre. Vimos un poquito la trinidad. Dios Padre, todopoderoso, ahora lo hablamos de la onipotencia de Dios. Todopoderoso, creador. Le hablamos que era creador de los ángeles, de los hombres, y aquí hablamos de él, del estado de naturaleza íntegra y del pecado original. Y por fin hablamos que el hombre no evoluciona. El evolucionismo es falso, mentiroso. Y con esto terminamos este primer artículo del CREF. ¿Sí? Y hoy vamos a empezar. Va a ser empezar el segundo artículo, la próxima conferencia, principios de diciembre, y pausa. No casemos. Ahí volvemos a lo en febrero. ¿Sí? Y ahora vamos a entrar. Espero que yo logre transmitir con toda la sabiduría del Padre Calderón. Y uno de los tratados más lindos de la suerteológica, que es el tratado de Dios salvatorio, de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hablar del Dios hecho hombre. Que es un misterio inmenso, pero es hermosísimo, como santo Tomás lo trata. Entonces ahora vamos a hablar que creo en nuestro Señor Jesucristo. Ante todo, antes que me olvide, ¿alguna duda, pregunta, inquietud quedó de la pobreza pasada cuando hablamos del evolucionismo? Más de todo lo que tiene que ver con experimentos en humanos, en la inseminación, etc., eso obviamente en el nivel que está mal. Depende. Depende de donde viene y para donde va. ¿Qué se yo? ¿Cómo se llaman las células tronco? Se llama acá también. Se llama células tronco, esas células madre. Entonces, experimentos con eso, es moralmente lícito, si son células madre del cordón umbilical, no, y hay, si son con fetos abortivos. Entonces, ¿de dónde viene? Hay un problema, si son de fetos abortivos, no puede, no puede usarlo. Después, ¿para dónde va? Si está apuntando a una cosa como clonaje, no, no se puede. Una modificación de género, no se puede. Pero, ¿para cuidar de la enfermedad? Si viene del cordón umbilical, sí. Entonces, cuidar de la enfermedad no es una cosa mala. La donación de sangre, por ejemplo, no es una cosa mala. ¿No? No. ¿A la donación de órganos? Sí. La donación de órganos es bastante complicada. Depende, depende de qué hora. Porque la mayoría de los órganos solo sirven si yo quito de una persona viva. Inventar una muerte cerebral. Para decir que, ah, muerte cerebral. Y no, es persona viva. La mayoría de los órganos solo sirven si yo saco de una persona viva. Entonces, si es de una persona viva no sirve, no puede, no se puede. Entonces, si es de una persona muerta, como las córneas, por ejemplo, eso de una persona muerta sirve. Si son los riñones de una persona que quiere donar uno de esos riñones, ahí es discutible. Es una cuestión muy compleja. ¿Sí? Entonces, depende. Siempre pregunten eso. ¿De dónde viene y para dónde va? ¿Para dónde apunta la experiencia? Sí, qué sé yo, con ratones para intentar descubrir la cura de una enfermedad. No hay problema. Pero mata a los ratones, por ejemplo. Un ser humano vale mucho más que un ratón. Entonces, siempre eso. ¿Para dónde viene y para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Sí? A ver, como a la gente tenía detallado un poquito más. Por ejemplo, si yo soy una persona que tengo la esperanza de un órgano, igualmente soy culpable porque estoy provocando eso. O que yo dono mi órgano también. ¿Ustedes se pueden ver? Claro. O la persona que a pronto dice declaro en muerte cerebral, exacto en lo que no se hace. ¿Son sus consuelos, tres personas que tienen como implicación ahí? Sí, yo no puedo participar de una cosa inmoralmente, inmoral. Una cosa inmoralmente ilícita. Mismo que yo sea un que reciba la denunación. No puedo meter. Si es un órgano, por ejemplo, de corazón. De corazón, yo tengo que sacar una persona viva. Entonces, yo no puedo recibir un trasplante de corazón. No puedo contribuir para el trasplante de corazón. No puedo ser el médico que hace el trasplante de corazón. No puedo meter en ninguna forma. Ahí, muerte cerebral, por ejemplo. Tiene una historia, por ahí algunos ya los conté, de una fiel nuestra que su hijo sufrió un accidente en Francia. Y los médicos la llamaron. Estaba muy lejos de donde vivía su madre. Y le preguntaron si podía donar los órganos porque ya habían declarado muerta cerebral. Y la mamá se desesperó, pero llamó a un sacerdote nuestro, fiel nuestro. El sacerdote dijo, no, no permita. Usted vaya allá, póngase al lado de él y empiece a hablar con él. Y fue, y fue que era para eso. Y el joven sobrevivió, no solo sobrevivió, sino sin ningún sacerdote. Sano, totalmente sano. El joven que ya habían declarado la muerte cerebral para quitar el santo. Este es uno de los ejemplos entre millones. Entonces, la muerte cerebral es una invención médica para el tema nacional. La muerte cerebral no significa que la persona está muerta. Está bien. Solo no tiene actividad cerebral. Y eso significa que no va a volver. Pero es un tema muy complejo. El tema de los órganos es un tema bastante complejo. Yo hablo así, lo salvo suficientemente. Pero, dudas más, ¿no? Bien. Entonces hoy vamos a empezar a hablar de Nuestro Señor Jesucristo. Hay mucho que hablar de Nuestro Señor. Pero hoy especialmente, después paso las hojas. Vamos a hablar de que Nuestro Señor Jesucristo es el Mesías. Palabra que significa un pie. ¿Por qué es tan importante esa concepción del Mesías? Porque fue como Dios prometió el Salvador del Mundo después de la creación original al pueblo judío, al pueblo elegido. Entonces, ¿por qué Adán no se desesperó después de haber visto todo el problema que hizo con el pecado original? ¿Por qué no se desalentó y no tuvo hijos y cortó con la generación que ya nacía con este defecto del pecado original? Ya nacía inclinado al mal. ¿Por qué Dios le prometió el Mesías? Dios le prometió que iba a venir un hombre que iba a arreglar todo eso. Y ese hombre es Nuestro Señor Jesucristo. Y es lo que vamos a intentar hablar hoy. El Mesías esperado fue prometido siempre en el Antiguo Testamento, desde Adán hasta los últimos profetas. Y todos esperaban al Mesías. Y vamos a ver que las profecías dejaban bien clave al Mesías para que los que fueran dóciles pudieran conocer al Mesías, pero dejaba su cierta oscuridad para que los que fueran dóciles lo rehozaran, como pasó con los judíos que condenaron a Nuestro Señor. Entonces, Mesías es ungido. ¿Por qué ungido? Ungido por excelencia. Entonces, el Mesías debería ser sacerdote, rey y profeta. Tres funciones, digamoslo así, que se adentraban por una unción. El Mesías era el ungido por excelencia. ¿Qué sé yo? Samuel, profeta, el sacerdote, el rey, David, todos ungidos. Pero el único que uno puede decir con claritud, que fue sacerdote, fue sacerdote también, según la orden de mi que se lea, rey y profeta, es Nuestro Señor, es el Mesías. El ungido por excelencia. De eso que vamos a intentar tratar hoy. Primero, así, abuelo de pájaro, un poquito para intentar entender lo que es la profecía. Es lo que vamos a tratar hoy. Intentar mostrar las profecías mesiánicas. Las profecías especialmente del Antiguo Testamento, que mostraban que Nuestro Señor era el Mesías. Tomo un poco un resumen de la Suma Teológica, para intentar entender un poco qué es eso, la profecía. ¿Qué pasa en la cabeza del profeta? El profeta, me dice San Tomás, la profecía se realiza de parte de Dios a modo de una enseñanza. Enseñanza no exterior. A veces sí hay en el Antiguo Testamento manifestaciones exteriores de Dios. Pero en la mente del profeta, Dios va directo ahí. Directo en la mente del profeta. En la iluminación. En la enseñanza. La intervención divina en la mente del profeta mediante una luz. Que Santo Tomás llama... Dos profetas. Una luz especial. Que ilumina la mente del que va a profetizar. Que va a decir cosas que vienen directamente de Dios. Desconocidas de todos. No necesariamente. Desconocidas de Él. Tampoco necesariamente. Pero una cosa que Dios quiere que sea revelada. A veces, y muchas veces, cosas divinas. Que solo puede conocer por los divinos. Pero a veces no. A veces cosas que se pueden conocer por razón natural. Pero que Dios ilumina. Para que profetice. El profeta. El que recibe esa luz divina. Y eso es un concepto muy importante en Santo Tomás. Es un instrumento. Siempre el ejemplo que trae Santo Tomás. Varía un poco, pero... Un serrucho, por ejemplo. Con la madera. Un serrucho en la mano del carpintero. Es un instrumento. Entonces. ¿El carpintero cortaría sin el serrucho? No. O con otro instrumento que fuera. ¿El serrucho cortaría sin el carpintero? Tampoco. Es una acción conjunta. Hay una causa principal. Que es el carpintero. Y hay un instrumento. Y la madera es cortada a modo de serrucho. Si yo tengo serrucho. Que es un poco inclinado. Está mal. La madera se cortará mal. No por defecto del que corta. Sino por defecto del instrumento. Siempre a modo del instrumento. Así pasa con la profecía. El profeta es un instrumento de Dios. Pero. Tiene su razón. Tiene su inteligencia. Es un instrumento inteligente. Libre. Entonces. ¿Por qué los libros de la Biblia? De la Sagrada Escritura. Tienen sus diferencias. Si fue Dios que reveló todos. Porque fue revelado a un instrumento. Que tiene su modo de expresar. Es infalible. Sí. Porque fue Dios que guió. Después voy a decir. La definición que trae Benedicto XV. De la inspiración bíblica. Pero a modo del instrumento. A modo como trabaja el instrumento. Y el profeta en ese caso. Es un instrumento de Dios. Un conocimiento. Que excede. A veces. La luz natural de la razón. Aquí hay una profecía. Fortalece. Esa luz profética. Fortalece. El entendimiento del profeta. Para juzgar. No solo para decir. No es solo. No es solo. Como llamas. Un títere. Es una persona. Con razón. Entonces. La mente. Dios la ilumina. No solo para decir una cosa. No solo para decir una profecía. Ilumina la mente. Para que su juicio. Sea. Según Dios. Y que lo que él profiera. Como profecía. Iluminado por Dios. Tenga la certeza. Divina. Seja divina. De infalibilidad. En consecuencia. La verdad. Del conocimiento profético. Se apoya. En la infalibilidad. Del conocimiento divino. Cuando yo digo. La profecía. Es infalible. No es por el profeta. Como causa principal. Instrumento del profeta. Es porque. Ese profeta. Es un instrumento de Dios. Que no puede engañarse. Ni engañarnos. La certeza. Nace de Dios. El intelecto. No me voy a meter acá. Del intelecto. La gente paciente. Recibe la iluminación. Del lumen profético. Y por esa luz. Se formula. El juicio. Que es de quien. De Dios. Y también del profeta. Iluminado por Dios. El lumen profético. Es una forma acidental. Recibida por el profeta. De modo de pasión. O impresión. Transeúnte. No podría ser. Una analogía acá. Con la infalibilidad papal. El papa. Es infalible. Si. Dorme de fe. Entonces. Todo que el papa dice. Desde que se levanta. Hasta que se va a acostar. Es verdad divina. No. El consejo vaticano primero. No voy a meter en el tema acá. Pero solo para hacer una analogía. Definió. Cuáles son las ocasiones. Y la situación. Que el papa pronuncia. Hace un pronunciamiento infalible. No es siempre. No es todo lo que dice. Gracias a Dios. Transeúnte. También en el profeta. No es que todo lo que el profeta hace o dice. Es certeza divina. El profeta puede equivocarse. Pero no cuando profetiza. Cuando profetiza. Tiene certeza divina. ¿Cómo distinguir? Bueno. Una primera distinción. Lo que está en la Sagrada Escritura. Tiene luz. Tiene certeza divina. Inspirada por Dios. Dios al escoger al hombre como intermediario. Cuenta con su cooperación en esta mediación. Y por ello. No tiene un papel meramente pasivo en el conocimiento profético. Es instrumento. Pero. Aporta su experiencia anterior. Que le permite entender lo que Dios le revela. Y también su capacidad personal para emitir un juicio. Entiende. Puede ser. Por ejemplo. Vamos a hablar. ¿Cree por ahí? De una profecía. Ah no. Eso no es el segundo domingo. Vamos a hablar de una profecía de Oseas. Que. Es un profeta del Antiguo Testamento. Y está hablando del fin del mundo. Pero también. También puede estar hablando de la rueda de Jerusalén. Como hace nuestro Señor. Entonces. Puede ser que el profeta no entienda. Toda la magnitud de la profecía. No entienda todas las consecuencias. Prácticas de la profecía. Pero si entiende. Lo que Dios le reveló con la razón. Hace un juicio. Tiene su juicio. Iluminado por Dios. Y profetiza. Y hace una. Y profiere. Un vaticínio. Y un. Guiado por Dios. Uno podría hablar aquí mucho del tema también. De la infalibilidad de la Sagrada Escritura. Porque de hecho vamos a tocar las profecías. De nuestro Señor. En la Sagrada Escritura. Especialmente. Una sola que no es. Voy solo tocar la definición. Para que entendamos un poco. Que es esa. Que es la inspiración bíblica. No es que nuestro Señor. Hace como los. Dicen los. Los espiritistas. Que el. El escritor sagrado. Cierra los ojos. Y la mano va sola. No. Nuestro Señor ilumina. Una persona inteligente. Libre. Si. Y ella. Ilumina a ella. Tanto en la inspiración. De lo que va a decir. Tanto en el modo como decir. Y en el momento que dice. Cuando Moisés escribía. El texto sagrado. Dios le había iluminado. Antes. Para concebir el juicio. Le había guiado su voluntad. Su querer. Para querer escribir. Y mientras escribía. Dios le iluminaba. Por eso el texto puede decir. Sagrado. E infalible. Porque Dios está. Durante. Y después. De la inspiración. Durante. Después. De repente. Los copines. Ya no es. El tema de. Inspiración bíblica. Dios. Definición de Benedicto 15. De la. Infalibilidad. De la. De la. Inspiración bíblica. Perdón. Dios. Con la gracia que confería. Ilustró la mente del escritor. Para que en nombre de Dios. Propusiese la verdad. A los hombres. Movió además su voluntad. Y la impulsó a escribir. Y por fin. Le asistió especialmente. Y sin interrupción. No solo al principio. O al final. Especialmente. Sin interrupción. Hasta terminar el libro. O sea. Desde que. Moisés escribió la primera letra. Del Génesis. Hasta que terminó. La última. Desde Autonomia. Dios. Le inspiró. Y toda esa escritura. Es sagrada. Inspirada por Dios. ¿Sí? Es para entender un poco. Solo como. Modo de introducción. Que ahora vamos a tratar. De las profecías. También se podría. Hablar mucho del tema. Que una profecía. Se puede dar. Como. Varias cosas. Profetizadas. De una misma profecía. Como el ejemplo. Más clásico. Es lo que hizo. El Evangelio del Domingo. Cuando nuestro Señor. Profetizó. La ruina de Jerusalén. Pero esa misma. Ruina de Jerusalén. Es figura. Del fin de los tiempos. Y en la misma. En el mismo discurso. Está profetizando. Las dos cosas. Algunas cosas. Sirven para una cosa sola. Solo para la ruina de Jerusalén. Algunas cosas. Serían solo para el fin del mundo. Y algunas cosas. Sirven para ambas. Que seguirían. Están implicadas. Tanto en la ruina de Jerusalén. Como en la. De fin del mundo. Profecías mesiánicas. El Padre hace un comentario acá. Hecho insólito. La redacción. En espacio. De más de mil años. En el Antiguo Testamento. De una serie de libros. Escritos por hombres. De diferentes culturas. Épocas. Condiciones. Y que. No obstante. Conservan la más absoluta. Unidad de pensamiento. No habría. Hombre. Capaz de hacer. Un libro. Como la Sagrada Escritura. Que reuniera. Personas de tiempos distintos. De culturas distintas. En que todos hablaran. Por detrás. De la misma cosa. De nuestro Señor. De eso hablan las Escrituras. Siempre. El Padre. El Padre de Seminar. Nos hacía un dibujito. De la Sagrada Escritura. Antiguo Testamento. Nuevo Testamento. Acá está nuestro Señor. No voy a dibujar nuestro Señor. Porque. El Señor no piensa en nuestro Señor. Y acá está. La sombra de nuestro Señor. Acá está anunciado nuestro Señor. Acá llegó. Pero todo lo que dice la Sagrada Escritura. Moisés. Habló de mí. El Señor Jesucristo. Y pasando por Moisés. Y los profetas. Les explicaban las Escrituras. Dijo a los discípulos de Maus. Toda la Sagrada Escritura. Apunta. A nuestro Señor Jesucristo. Al Mesías. Para llegar. O habiendo llegado. Las notas de estas profecías mesiánicas. Dice el Padre. Claridad estupenda. Perfecta armonía entre ellas. Convergencia absoluta. Exalta aplicación. A nuestro Señor Jesucristo. Ese último punto. Que vamos a intentar tratar. Que todas estas profecías. Se cumplen en nuestro Señor. ¿Y cómo sabían? ¿Por qué? Uy. ¿Me puede buscar una Sagrada Escritura? Por favor. ¿Cómo se sabe? Que una profecía. Es profecía. Porque una garra. No toda la Sagrada Escritura. Es una profecía. En sentido estricto. Hay textos que están hablando. De cosas que están ocurriendo en Jerusalén. De cosas pasadas. Como el relato de la creación del mundo. ¿Cómo sabe uno? Que acá está hablando. De profecía. Porque Dios fue revelando al pueblo judío. Un hecho. Muy clásico. Después que traiga el hermano. La Sagrada Escritura. Cuando llegan los magos. A Jerusalén. Y preguntan a Herodes. Sobre el Mesías. ¿A dónde iban a ser? No sé. Le preguntan a los doctores. Y todos unanimemente contestan. En Belén de Judá. Claro. Porque está profetizado. Y tú Belén de Judá. No es la menor. Entre las ciudades de Jerusalén. Sí. Pero si uno lee el texto sagrado. El capítulo ese. Está hablando de otras cosas. Y de repente. Tiene un versículo que dice. Tú Belén de Judá. No es la menor. Entre todas. ¿Cómo sabían ellos que. Nuestro Señor debería nacer en Belén. Si el texto no dice. Ahora voy a hacer una profecía mesiánica. No. El texto sigue. El texto sagrado. Así fue revelado por Dios. Pero los judíos sabían. Sabían. Por revelación divina. Por tradición. Tradición judaica. Cuáles eran los textos que decían del Mesías. Y por eso. Cuando nuestro Señor resucitó. Los discípulos comprendieron. Así. Las profecías hablaban de él. ¿Por qué? Porque todo se concretizaba en él. Entonces. Estas profecías. Que vamos a decir acá. Son profecías mesiánicas. Si ustedes agarran. El texto de la Sagrada Escritura. No es fácil decir. Ah. Ahora empezamos la profecía. No. Pero. Fue revelado a los judíos. Y fue conservado por la Santa Iglesia. Conservado esta tradición. De cuáles textos eran proféticos. Por eso ellos sabían. Cuando. Cuando íbamos a llegar al Mesías. Vamos a hablar de la profecía de Daniel. Padre. Pero. Porque. O sea. Los judíos. En el pasado antiguo. Conocían todo. Que vendía el Mesías. Y por qué. Actualmente. Los judíos. Claro. No aceptan a nuestro Señor. Como el Mesías. Claro. El tema es que ellos. No aceptaron. En su época ya. Por malicia. Por la ceguera de su corazón. Ahí San Pablo explica. Por qué Dios permitió eso. Pero. Ellos. Interpretan. Por ejemplo. Hay una corriente judía hoy. Que ya dice. Que el Mesías. No es una persona. Sino. El mismo pueblo judío. Por eso. Los sufrimientos. Que profetiza Isaías. Por ejemplo. Ah. Porque son los sufrimientos. Son los sufrimientos. Del pueblo judío. Entonces. Hay. Después que. Después de la diáspora. Después que vino nuestro Señor. Los judíos lo negaron. Los que lo negaron. Todos lo negaron. Ellos. Se fueron para todos los daños. Para intentar. Entender. Estas sagradas escrituras. Porque de hecho. Ellos sabían. La época que iba a llegar a nuestro Señor. Iba a llegar a Mesías. Mesías. Esperado. Vamos a tocar un poco en el tema. De hecho. Hay un capítulo acá que toca. Por qué no aceptaron el judío en su época. Y eso. Daí te detrás de ver un poco. Por qué no después. A ver. Cinco metros acá. Cinco metros. Cinco metros. Va el profeta hablando. ¿Qué es? Está hablando de la restauración de la paz. Después del destierro. Cuando los judíos vuelvan del destierro de Jerusalén. No voy a leer el capítulo todo. Ahora se han juntado contra ti. Numerosas naciones. Dicen ellas. Se han profanadas. Para que puedan contemplar nuestra ruinación. Pero ellos no conocen los caminos. No compreenden sus designios. Y va hablando de los pecados. Digamos así de Israel. Y ahora ciudad asaltada. Reúne tus fuerzas. Ciudad asaltada. Jerusalén. Han levantado un terraplén contra nosotros. Con vara hier en la mejilla del juez de Israel. Y tú, Belén, Éfrata, pequeña entre las millares de Judá. Más de ti saldrá aquel que ha de reinar en Israel. O sea, sus orígenes vienen de antiguo desde los días lejanos. O sea, metido en el medio del texto sagrado. Claro, la división católica puso acá un capítulo nuevo. Claro, porque saben que está tratando de otro tema. Pero si uno lee el texto original hebreo, va a seguir todo. Seguir todo. Y en el medio está una profecía. Una profecía mesiánica. Diciendo que el Mesías habrá de nacer en Belén. ¿Cómo sabían? Por inspiración divina, por tradición. Y después sigue. Por eso ya vemos abandonar hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar la luz. Entonces el resto de sus hermanos, los hijos de Israel. Y ahí sigue. Entonces, todo lo que vamos a hablar acá. ¿Cómo saben? ¿Qué profecía? Por revelación. Por tradición. Por eso, contra los protestantes, la única verdad no es la Sagrada Escritura. Está en la tradición católica. La tradición judío-católica, ¿no? Que guardaron hasta el Mesías llegar y después se va a perder. Tradición es fuente de verdad. Pilar de la iglesia. Entonces, vamos a intentar hacer un retrato del Mesías. Yo no voy a hablar de todas las profecías. Después van a ver ustedes. El texto que voy a pasar a ustedes. Cada frase acá es un punto de profecía mesiánica. Que tiene su cita en el Antiguo Testamento. Para que ustedes conozcan. Pero, si yo hablo todo eso, nosotros quedamos 10 horas acá y terminamos. Yo voy a hablar de las principales, más interesantes. Tratar, retratar al Mesías. Primero, retrato del Mesías a partir de las profecías mesiánicas. De eso vamos a tratar. Vamos a intentar hacer como una especie de abstracción. Pongámonos en el lugar de una escriba en la época de Nuestro Señor. Sí, va a llegar el Mesías. Y si él estudia la Sagrada Escritura, ¿qué va a decir la Sagrada Escritura del Mesías? Y ustedes van a ver que él puede tranquilamente, cuando se le da, reconocer. Sí, es Cristo. Es Nuestro Señor Jesucristo. Primero, la profecía del Génesis. ¿Quién sería el Mesías? Hijo de mujer. Mujer que además, dice el Génesis, aplastará la cabeza de Satán. Ahí no está así referiendo directamente a Eva, sino a la que va a venir en lugar de Eva. La nueva Eva. That is it. Descendiente de Abraham. De Abraham. Isaac. Jacob. Que es un padre. Será de la tribu de Judá. De las doce tribus de Israel, el Mesías debería ser de la tribu de Judá. Y llegaría, y eso ya es interesante, contextualizando un poco. Estamos en el Génesis. Jacob está por morir. Llamo a sus dos hijos y empiezo a profetizar los futuros de ellos. De uno de ellos, de Dan, dice que va a ser de esa tribu que va a nacer el anticristo. El que viene a fin de los tiempos. Y de uno de ellos, de Judá, dice que va a venir el Mesías cuando el cetro haya saído de las manos de Judá. Voy a tomar la cita bien acá. Génesis 49, 10. Primero libro de la Biblia. ¿Está hablando sus hijos? ¿Cuándo llegue a Judá? No será cachorro de león es Judá, de la presa Subis, hijo mío, se encorva, se echa como león, como leona, ¿quién nos hará levantarlo? No, no será arrebatado el cetro de Judá, ni el bastón de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien los pueblos obedecerán. No saldrá el cetro de la mano de Judá hasta que venga aquel, el Mesías. Pero es curioso eso, por eso profecía. El cetro no estaba en la mano de Judá. Cuando dijo eso Jacob. No era Judá que era la principal de las tribus, ni era el primogénito Judá. El cetro entró en las manos de Judá con David. Años, años y años después. Y, entonces, cetro, David, hubo divisiones en las tribus y todo. Pero llegó una época en que entró una familia en la tribu, en la familia real del pueblo hebreo, los pasmoneos. Que ya no eran de ninguna tribu, sino indomeos. ¿Quién eran los asmoneos? Herodes. Herodes, el grande, el primer asmoneo, se casó con Miriam, creo, en la judía. Pero, el cetro de la tribu de Judá se quita acá. Siempre la familia real judía era de un pueblo de la tribu de Judá. Y llegó un momento que el cetro salió de la tribu de Judá con Herodes. Entonces, esta otra profecía, que se puede bien anotar, y que uno va reconociendo a nuestro Señor. Después, la estrella que iluminará todas las naciones. No una nación, eso es interesante. Varias veces las profecías mesiánicas dicen naciones. ¿Por qué es interesante eso? Porque, para el pueblo judío, el pueblo es el elegido de Dios, y la salvación viene por los judíos. Entonces, un Mesías que se prometa salvar a las naciones, algo va a tener que cambiar acá. Claro, después se entendió con nuestro Señor Jesucristo. Pero, para un judío, era difícil entender. Por ejemplo, la profecía de la Santa Misa. Malaquías 1.11 Yo me acuerdo mejor, porque esta es muy clásica, no es porque soy un experto en la cerveza y en todo. Malaquías 1.11 Recuerden, el sacrificio se hacía en el templo de Jerusalén, solamente ahí. Yo no podía hacer un sacrificio fuera del templo. Si yo estuviera fuera, yo tenía que, tres veces por año, por lo menos, si es posible, visitar Jerusalén para los sacrificios. Entonces, sacrificio para el pueblo judío, para el pueblo hebreo, significa templo de Jerusalén. Y ahí está Malaquías diciendo, profeta. Malaquías 1.11 Sino que, como decía, ¿no? Oh, a quien de vosotros cerrará las puertas del templo, a fin de que no se encienda más inútilmente mi altar. No, no tengo en vosotros complacencia, dice Yahvé Sabaot, y no me son gratas las ofrendas de vuestras manos. Está rehusando las ofrendas de hoy, de todos los sacrificios que fue Dios mismo que pidió, pero que ya se hacían con un espíritu simplemente artificial y material. Y no me son gratas las ofrendas de vuestras manos, sino que, desde Oriente y Occidente, mi nombre es grande entre los pueblos. Y en todo lugar se ofrecen sacrificios de incienso a mi nombre. Así como una ofrenda pura. Es obvio que es una profecía. Porque mi nombre es grande entre los pueblos. ¿Por qué? Porque está hablando que en todo lugar se ofrece una ofrenda pura. Pero el sacrificio de los judíos, templo de Jerusalén. Entonces, las profecías que tratan de naciones, ya ponían problema para un judío recto. ¿Cómo ese Mesías va a atraer las naciones? ¿Cómo va a haber un sacrificio que va a ser ofrecido en todo lugar, si el lugar del Mesías es el templo, el templo de Jerusalén? Después, otras profecías que dicen que el Mesías debería ser el profeta, anunciado por Moisés. Moisés tiene varias profecías, por eso no voy a decir todas, porque si no, no termino nada más. Después, esas son profecías antes del tiempo de los reyes. Después, de David hacia adelante. Pues, sí, David. El Mesías debería ser el ungido de Dios, ser de la familia real de David. Eso es importante. Prato que nuestro Señor se designa Hijo de David. Y es una de las grandes glórias de David, de las grandes alegrías. Él sabía, por revelación, también fue el profeta David, que el Mesías debería salir de su linar. Y era una alegría, y una gran alegría para David, saber que de su linar, mismo que él no conocía, iba a salir de Mesías esperando. Después, será Hijo de Dios, pero de manera particular. No solo los judíos intentan hoy en día decir, ah, es Hijo de Dios porque es una persona muy virtuosa. Entonces, se dice Hijo de Dios de manera acomodatiza. No, Hijo de Dios de manera propia. Salmos. A ver, Dios mío, Salmos 7.2. A ti me acojo, salganme de todos mis perseguidores, dame alivio. No me arrebaten como león. Mi vida... No, no creo que tomas la cita acá. Bueno, los Salmos de Dios también tiene nominación distinta. Bueno, debería ser Hijo de Dios. No, no lo encuentro acá. Bien. Encuentro otra por ahí, yo les digo. Rey de todos los pueblos. Eso es sano también. Juez de todas las naciones. Todo, todo lo que estoy diciendo, hay citas, y ustedes van a recibir, diciendo de dónde sacó. Porque sé que debería ser rey. Ahí está todo. Sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Esa es una profecía interesante. Sacerdote eterno. Por eso pregunta Nuestro Señor, cuando Nuestro Señor empieza a hablar de su pasión, y ellos empiezan a entender que va a pasar de ese mundo, que va a morir. Y dicen, pero si el Mesías deberá adorar eternamente. ¿Cómo va a morir usted? Como cuestionando que Nuestro Señor fuera el Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías debería ser el sacerdote eterno. Y de hecho, Nuestro Señor lo es. Pero eso también es interesante, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué interesante? Porque había un pueblo de los judíos de la tribu judaica, que eran los sacerdotes, los levitas. Sí, pero está diciendo el Salmo, el Salmo 109, si no me equivoco. 109.4. Ustedes. Ha jurado en Abed, y no ha de retratarse. Hablando del Mesías, la profecía mesiánica. Tú eres por siempre sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Salmo 109. Normalmente, en la volgada de Salmo 109, versículo 4. Pero hay un tema en la numeración de los Salmos que no voy a meterme acá. En esta Sagrada Escritura que tengo, Salmo 110. A veces en la variación, ustedes ven en los Salmos, a veces aparece un número y otro número de paréntesis. Pero es un tema, no es complicado, pero no me voy a meter acá. Salmo 109.4. Entonces, sacerdote eternamente, según el orden de Melquisedec. Después vamos a ver el principio de ese Salmo, también la profecía. ¿Por qué es interesante Melquisedec? Porque Melquisedec fue un sacerdote que encontró a Abraham después de haber vencido una batalla. Y es la única vez que aparece en Sagrada Escritura ese personaje, Melquisedec. Abraham le ofreció diezmo, o sea, era una persona superior a Abraham. Y él le ofreció una ofrenda de pan y vino. La ofrenda judía eran toros, pájaros, harina, tenía varios sacrificios. Y el sacerdocio estaba en la tribu de los Levitas. Pero está diciendo el Salmo de nuestro Señor, del Mesías, que debería ser un sacerdote eterno. Según el orden de Melquisedec, de ese personaje que aparece una vez en la Sagrada Escritura, ofrecemos el sacrificio de pan y vino. Le dice mucho. Y el principio de este Salmo, por ahí voy a decir más adelante, pero empieza así. Palabra de Yahvé a mi Señor. Si fuera por el hebreo, palabra de Yahvé a Elohim o Adonai. Ahí ya no se viene. Dijo Yahvé, dijo Dios a mi Señor, hablando del Mesías. Tanto que nuestro Señor va a echar en cara de los judíos. Dios está en Mateo 22, 42. Estando reunidos los fariseos, les preguntó Jesús, ¿Quién opináis del Cristo? Cristo significa lo mismo que Mesías, ungido. ¿Sí? ¿Qué opináis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Dijeron, los fariseos que conocían la Sagrada Escritura, de David. Obvio. Muy bien. Y él, nuestro Señor, les replicó. Pues como David, hablando en espíritu, le llama Señor, diciendo, Dijo el Señor, está citando el Salmo 109, nuestro Señor. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, mientras pongo a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es Hijo Suyo? ¿Por qué nuestro Señor les encaró eso? Y ellos no sabían qué contestar. Nadie, pues, nadie podía responderle, y desde aquel día nadie se atrevió a preguntarle. ¿Qué está diciendo nuestro Señor? El Mesías es hijo de David. Sí, dicen ellos. Claro, obvio. Pero, ¿cómo David, en el Salmo 109, que le dice ahí, ¿cómo David llama al Mesías, que es Hijo Suyo, su Señor, con un inferior? ¿Qué está diciendo nuestro Señor? Ustedes no reconocieron que el Mesías, por más que sea Hijo de David, es Dios. Por eso David le llama de Señor. Y usando la palabra divina en el vocabulario hebreo, no es llamando de Señor como nos llama Señor hoy en día, sino usando la palabra divina. Dijo Dios a Dios. ¿Qué pasa? Claro, Padre, Hijo. Ustedes no reconocen que el Mesías es Hijo de David, pero es superior a David. Es Dios. Y eso que está echando en cara nuestro Señor, citando el Salmo 109. Palabra de Yahvé, mi Señor, siéntate a mi destra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Y ahí sigue el Salmo, que tiene también esta profecía de Merkizel. El Mesías se ofrecerá él mismo en holocausto a Dios. El holocausto era el sacrificio más grande de los judíos en que se sacrificaba toda la víctima. Algunos eran una parte de la víctima que se sacrificaba, otros se preservaban. Pero el holocausto es un sacrificio que se sacrificaba toda la víctima. No sufrirá dolores de una pasión atrocísima. Aquí uno podría leer tranquilamente en el capítulo 53 de Isaías y también en el Salmo 21, que es un clásico Salmo mesiánico. Probablemente en esta Sagrada Escritura debería ser 22 entonces. Oración que empezó nuestro Señor en la cruz. Él entonó ese Salmo en la cruz. Dijo la primera frase, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Es gracioso eso, interesante. Que es nuestro Señor ofreciendo a los judíos que le estaban crucificando un último regalo. Reconozcan. Escuchen el Salmo que estoy entonando para ustedes. Sigan, sigan el texto. Sigan el texto ustedes. Oh Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Lejos de socorrerme las palabras de mi lamento. Dios mío, de ti aclamo y no contestas. De noche y no hay respuesta para mí. Y tú, con todo, te sientas en el santuario en medio de las laudes de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú les liberaste. A ti clamaron y escaparon salvos, a ti esperaron y no quedaron confundidos. Y yo, gusano, que no hombre, los oríos sabían que era el Mesías que estaba hablando. No entendían cómo ese Mesías iría a sufrir. Y nuestro Señor está diciendo que soy yo. Y yo, gusano y no hombre, vergüenza de todos, escarnio de la plebe. Todos los que me ven, hacen burla de mí. Es el Salmo que nuestro Señor entonó en la cruz hablando de ellos. Todos los que me ven, hacen burla de mí. Tuercen la boca, menean la cabeza. Se confió en Yahvé, Él le libera. De hecho, hablaron justamente eso los judíos, ahí en la cruz. Y ponga salvo, ya que en Él se complace. Dejar de ese lías bien y salvarle, decían los judíos. Tú fuiste quien del seno me sacaste, hablando nuestro Señor a Dios Padre. Me pusiste a los pechos de mi madre, a los pechos de mi madre. A ti fui confiado desde el seno, desde el vientre de mi madre, eres mi Dios. No andes lejos, que en angustia estoy. Ven junto a mí, pues nadie me socorre. Todos innumerables me rodean, me han cercado las bestias de Bazán. Ávidos abren contra mí sus fauces, como leones rugientes y rapaces. Como el agua me derramo, todos mis huesos se deslocan. Mi corazón se ha vuelto como cera, y se me derrite mi interior. Mis fauces están secas, lo mismo que una teja. Mi lengua pegada al paladar. Tengo sed. Me has sumido en el polvo de la muerte. Ya me rodean perros incontables. Un enjambre de inicos me acomete. Taladra mis manos y mis pies. Salmo de David. Taladra mis manos y mis pies. Es nuestro Señor diciendo, síndale el salmo. Eso estaba profetizado. Reconózcame. Reparte entre sí mis vestiduras, y se sortea mi tónica. Salmo 21. Mas tú, Yahvé, no te estés lejos, oh fuerza mía, vela y mi socorro. Libra mi alma de la espada, de las garras del perro, mi alma única. Sálvame y sigo. Salmo 21. Salmo 21. Salmo 21. Salmo 21. Es muy bonito ese salmo. Es la asociación mismo que lo entonó. Él entonó en la cruz para recordar a los judíos. Ahí está. Yo ya había previsto. No sufrirá corrupción, la corrupción del sepulcro. Eso dice el salmo 15. Y su cuerpo no probará la corrupción. Dice el salmo. Su reino será eterno. El sacerdote eterno. También su reino será eterno. Eso está en los salmos también. Salmo 2. Salmo 44 también. Después pasamos a los profetas. Y eso de David, de los jueces hasta David, las profecías. Entonces entramos en los libros proféticos de la Sagrada Escritura. ¿Qué dicen del Mesías? Nacerá niño. O sea, no va a ser una persona que aparezca grande. sino que va a seguir el recurso normal de la vida. De una madre virgen. A ver si encuentro la cita acá para ustedes. Isaías 7, 4. Isaías 7, versículo 4. Isaías, algunos doctores de la iglesia, padres de la iglesia, llaman el quinto evangelio. También habló del Mesías, el profeta Isaías. Y dile, pon atención, esté tranquilo, no temas, no desmaye tu corazón, por causa de estos dos tizones humillantes, por el furor de Racine, del hijo de Romería. ¿Verdad? 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 Ah, 7, 14, perdón. No va a llegar el recurso. 7, 14. Yo vi en 7, 4. Un poquito antes, escuchad pues, casa de David, os parece poco cansar a los hombres, para que queráis también cansar a mi Dios. Y a ver mismo, os dará pues, una señal. Profecía. Mirad la Virgen en cinta. Da luz a un hijo, a quien ella pondrá el nombre de Emanuel. ¿Por qué es importante esta palabra también? Emanuel. Es lo mismo que ha hecho en cara a Nuestra Señora a ellos, los oríos que no reconocían. Emanuel, Dios con nosotros. Nacerán y, sí, ahí está la profecía. Pero también, Dios. Dios con nosotros. Nacerán en la ciudad de Belén, esa profecía que les decía a ustedes, de todo Belén y Judá. Es Dios. ¿Quién tiene más acá para Jesús? Isaías también, 7, 14, 9, 6. 9, 6. Para estanchar el imperio para una paz sin fin en el trono de David y en su reino, para sentarlo y afirmarlo en la derecha de la justicia desde ahora y para siempre, el cielo de Yahvé Sabaoth hará todo esto. Lleno del Espíritu del Señor, aparecerá cuando hayan pasado las 70 semanas de años anunciadas por el profeta Daniel. Daniel profetizó el tiempo que iba a llegar a Mesías. ¿Cuándo iba a llegar? Todos sabían que en esa época iba a llegar a Mesías. ¿Por qué Jerusalén se controló tanto cuando los magos vinieron procurando a Mesías? Vinieron buscando a la estrella. Porque sabían que era la época de Mesías. Es obvio, vienen de Oriente y están buscando a Mesías. Porque Daniel estuvo en el cautiverio. Por eso conocieron también esas profecías. El profeta Daniel, capítulo 9, 24-27. Acá tienen la complicación, que le dice 70 semanas, pero son semanas de años. 24-27. Al comienzo de tu oración se pronunció la palabra y he venido a comunicártela. Porque tú eres el hombre de las complacencias de Dios. Presta pues atención a la palabra y entiende la visión. 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la prevaricación, espiar la iniquidad, restaurar una justicia eterna para cumplir su visión y profecía y ungir al santo de los santos. Sábelo pues y entiéndelo bien, desde que fue dada esta orden, vuélvase a edificar Jerusalén. Orden que cuando Daniel escribió eso no había pasado todavía. Todavía está en el cautiverio. Pero después vino Darío y Ciro y dieron permiso para que se volviera a reconstruir Jerusalén. Desde que fue dada esta orden, vuélvase a edificar Jerusalén, hasta que surja un Mesías príncipe habrá siete semanas. Y setenta y dos semanas y serán restaurados, reedificados, plazas y muros en medio de la angustia de los tiempos. Después de las sesenta y dos semanas será muerto el Mesías. Y ella profetizó, habría de ser muerto. ¿A quién? Nadie defenderá. La ciudad y el santuario serán destruidos. Setenta después de Cristo, ruina de Jerusalén por la invasión del imperio romano. Por un príncipe que ha de venir, su fin será unir en un cataclismo y hasta el final habrá guerra y devastaciones decretadas. Ahí sigue la profecía. Entonces sabían que la época de Nuestro Señor era la época que iba a venir el Mesías y que iba a morir. Sabían. Tendrá un precursor, está anunciado, San Juan Bautista. Comenzará a predicar en los confines de Zabulón y Neftalí. Eso está en Isaías 9. Anunciará el reino de Dios a los pobres. Abrirá los ojos al ciego y devolverá la salud de los enfermos. Es interesante también. Isaías 35, 5 a 6. Ahí está hablando el Mesías. Decida a los pusilánimes, ánimo no temáis, mirad, es vuestro Dios. Ya viene la venganza, la revancha de Dios. Viene Él mismo a salvarlos. Está diciendo el profeta, Dios mismo va a venir a salvarlos. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se abrirán. Saltará el cojo como un ciervo, la lengua del mundo gritará de júbilo. Porque en el desierto brotarán corrientes de agua y torrentes en la estepa. Y sigue la profecía de nuestro Señor. Cuando vienen los discípulos de Juan Bautista, le preguntan, ¿Usted es el Mesías? Esperado. Decida Juan Bautista que los ciegos ven, los cojo usando. No hace falta decir, soy el Mesías. Está diciendo. De hecho, es la primera vez que nuestro Señor le dice claramente así. Soy el Mesías, es de la Samaritana. Soy yo que hablo con usted. Y después tiene la profecía de fe de Pedro también. Devolverá las saludos a los enfermos, conventirá a las gentes, entrará en Jerusalén sentado sobre un asna. Hasta ahí se está profetizado. Zacarías 9. Salta de júbilo, hija de Sion. Alégrate, hija de Jerusalén. Y aquí que tu rey viene a ti. Rey. No sé dónde es decir. Rey, profeta y sacerdote, nuestro Señor. Tu rey viene a ti. Él es justo y victorioso. Humilde y montado en un asna. Joven, cría de un asna. Y hará que desaparezcan los carros de guerra. Y sigue. Instituirá un sacrificio nuevo. Esta profecía que le decías de Malaquías. El sacrificio en todo lugar. Venido, vendido por treinta monedas, con las cuales se comprará luego el campo de un alfarero. También está profetizado. Zacarías 11.12.3. Después le dije, si os parece bien, dadme mi salario. Y si no, dejadlo. Y pesaron mi salario treinta ciclos de plata. Lo que recibió Judas. Y me dijo Javé. Tira al tesoro ese magnífico precio en que me han tasado. Yo tomé los treinta cinco de platas y los arrojé en el tesoro del templo de Javé. A continuación, rompió el segundo callado unión para romper la hermandad entre Judá y Israel. Y me dijo David, toda otra vez el ajoar de un pastor necio, porque voy a suscitar a un pastor insensato en la tierra, que no se preocupará de lo que parece, ni buscará lo que anda descarriado, ni curará a lo herido, ni tendrá especial cuidado de lo débil, sino que comerá carne de los animales gordos. ¿Verdad? Bien. Sí. Ahí sigue toda la profecía de Zacarías. Se lo llevará ante los tribunales porque es justo. Profetizado. Sufrirá una dolorosísima pasión. Eso no podría tomar todo el capítulo cincuenta y tres de Isaías, un conocido, que describe la pasión de nuestro Señor. Describe de manera magnífica. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios es una persona que vio. Pero Isaías no vio. Fue Dios que le inspiró. ¿Quién creerá lo que oímos decir? ¿Y el brazo de Yahvé a quién se ha revelado? Creció ante él como pipollo, como raíz en tierra seca, sin gracia ni belleza para atraír la mirada, sin aspecto digno de complacencia, despreciado. Está hablando del Mesías. Y sabían que estaba hablando del Mesías. Y ese Mesías que esperaban como rey propio de solamente Israel, eso está hablando de él. Despreciado, desecho de la humanidad. Hombre de dolores ha besado al sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro. Era despreciado y desestimado. Con todo, eran nuestros sufrimientos los que llevaba, nuestros dolores los que le pesaban, mientras nosotros le creíamos azotado, herido por Dios y humillado. Ha sido traspasado por nuestros pecados, desecho por nuestras iniquidades. El castigo o precio de nuestra paz cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. No todos nosotros, como ovejas, andábamos errantes, cada cual siguiendo su propio camino, y había hecho recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Era maltratado y se doblegaba, y no abría su boca. Como cordero llevado al matadero, como ante sus esquiladores una oveja muda y sin abrir la boca. Con opresión y juicio fue aprendido de su causa quien se cuida, pues fue cercenado de la tierra de los vivientes, herido de muerte por los pecados de mi pueblo. Se le preparó una tumba entre los impíos, y en su muerte se le juntó con malhechores, siendo así que él jamás cometió injusticia, ni hubo engaño en su boca. Pero plugó a Yahvé destrozarle con padecimientos. Si le ofrece su vida en expiación, verá descendencia, prolongará sus días, y el beneplácito de Yahvé se logrará por él. Después de las penas de su alma, verá la luz y quedará colmado. Por sus sufrimientos, mi siervo, el justo justificará a muchos, y sus iniquidades cargará sobre sí. Por eso le daré... Y sí, al final del capítulo 53 de Isaías. Bien. Estas son las principales profecías del Antiguo Testamento de Mesías. Uf, con buen tiempo. Yo voy a leer una sola, por curiosidad, que habla San Agustín, una profecía pagana, que no está en la Sagrada Escritura. Profecía de Nuestro Señor Jesucristo. Había... Cuenta San Agustín va contando en la historia de los romanos, hablando de su revolucionario de Dios. Habían Sibilas, que era como una especie de profetizas. Y hay una muy famosa, de que habla él, y habla él también que sus profecías no hablan de los ídolos, no hablan de los dioses falsos. A la vez, critican los dioses falsos. Sibila, ese personaje, Eritrea, que es de donde viene. Y ahora tiene un texto. Voy a leer una parte del texto acá en castellano. Señal del juicio, la tierra se humedecerá al sudor, vendrá del cielo el rey que reinará por los siglos. Es decir, estará en la carne para juzgar al orbe, por donde el incrédulo y el fiel, al final ya de los tiempos, verán al dios excelso... Una pagana. Debería creer en varios dioses. Verán al dios excelso con sus santos, y con su carne estarán presentes las almas que juzga él mismo. Y sigue. Habla del juicio y todo. Pero que es interesante, que hablamos en el vestido de esa profecía. Que en griego... Yo no voy a escribir el guía acá. Espera. ¿Qué es como acróstico se llama eso? Son frases, ¿no? La poesía. Y ahora va diciendo frases, frases. Todo eso que voy leyendo son frases. Como partes. Y si uno agarra las primeras letras, en griego, de las frases, como un acróstico, ¿qué es que acróstico se llama en castellano? Forma la frase, Jesucristo, Hijo de Dios salvador. En griego. Profecía, antes de Nuestro Señor, de una pagana. El acróstico, eso dice, ¿cuál es de San Agustín? El acróstico, forma, en griego, en catena en griego, pero yo no sé nada en griego, Jesucristo, Hijo de Dios salvador. Después, sigue San Agustín, habla de la ciudad de Dios, desde el capítulo 23, de la ciudad de Dios, que habla de la civil hereditre. Después, con todo eso, que hablamos de Mesías, preguntaba usted, ¿por qué no reconocieron los judíos a Mesías? ¿No puede resumir y hablar? ¿Por qué no querían reconocer? Porque reconocer a Mesías, significaría dejar el estatus, cual que ellos estaban muy confortablemente, de sábios, de doctores de la ley, de escribas, de fariseos, personas que eran reconocidas socialmente. Entonces, reconocer a Mesías, significaba, las bienaventurancias, significaba amar la progresa, amar los sacrificios, buscar ante todo el reino de los cielos, significaría, aceptar, que ese hombre, que yo veo delante, es Dios, de que Dios hizo hombre. El Padre resume, de formación de la idea mesiánica. ¿Qué hicieron los judíos, y por qué no entendieron a nuestro Señor, y qué hicieron después para explicarlo? El demonio metió la cola ahí, antes de nuestro Señor, y empezó a crear, una corriente entre los judíos, de ver un Mesías, un concepto de Mesías, más bien como un rey temporal, guerrero, que sería el líder, gobernador del pueblo judío, y que el pueblo judío, iba a gobernar el mundo, por el trabajo del Mesías. Pasó tiempo con eso, pero es una corriente, que se hizo muy influente, entre los judíos, y esperaban, de hecho, un rey temporal. Cuando vieron a nuestro Señor, entrar, montado en un asno, en Jerusalén, no parece que ese sea el Mesías, que nosotros esperamos, lo que ellos querían, ¿no? además de ser un reino, sería un reino exclusivo. Y, no voy a meter mucho capolín, me falté, pero, porque nuestro Señor permite eso, porque nuestro Señor, nos llegó a la Sagrada Escritura, leo así, en el año tal, del imperio de tal persona, va a nacer, en Belén de Judá, de una mujer llamada María, y, van a pensar que es hijo de José, una persona que llamará Jesús, y que será el Mesías. ¿Por qué no hay una profecía así, en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Porque nuestro Señor, quiere que nosotros le aceptemos, libremente. No quiere imponer. Porque si fuera así, algunos iban a aceptar, por conveniencia. No, nuestro Señor quiere, deja tan claro, y de hecho está muy claro, para que los dóciles, le reconozcan, pero deja tan escuro, para que los malos, los que tienen malicia, no le reconozcan. Que sea por fe. Sí. La ceguera de los judíos, permite nuestro Señor, pero permite por eso, porque no deja la cosa, totalmente clara. Porque nuestro Señor, no se desee el monumento, porque nuestro Señor no dice, el fin de los tiempos será en Calaim. No, da señales, para que los dóciles, reconozcan, y para que los malvados, no reconozcan. Después, debería entrar en eso, Jesús mismo se declara Mesías, solo cito los pasajes, en Juan 4.26, a la Samaritana, soy yo, el que habla contigo. Sabemos, dice la Samaritana, que el Mesías vendrá, y a donde va a adorar, sea en el Garicín, el monte que tenía a su lado, sea en Jerusalén, sea de los judíos, sea de los samaritanos, Créeme, yo estoy citando, no sé si literalmente, Créeme, que llegará el tiempo, que no se adorará, ni acá, ni en Jerusalén, sino en otro lugar, ni en Espíritu y Verdad. Y hay pregunta del Mesías, y nuestro Señor, habla claramente, y es muy bonito eso, soy yo, el que habla contigo. Él se declara Mesías. Escudriñad las Escrituras, dice nuestro Señor en San Juan, capítulo 5. Escudriñad las Escrituras, puesto que creíes hallar en ellas la vida eterna. Ellas son las que están dando testimonio de mí. Si creyeses a Moisés, me creerías también a mí, pues de mí escribió él. Es cierto, ustedes conocen las profecías. De mí, yo soy el Mesías. Y empezando, es así que les decía antes a los discípulos de Maús, y empezando por Moisés, y discurriendo por los profetas, les interpretaba en todas las Escrituras los lugares que hablaban de él. Por eso la Iglesia sabe muy bien a dónde están las profecías. Porque además, en toda la tradición judía, no es el Señor mismo judío. Los discípulos de Maús podrían decir tranquilamente, si eso habla de él, porque fue él quien dijo. Y después, los evangelistas, no voy a ponerme a citar acá, pero siempre que ocurra alguna cosa, eso se cumplió para seguir la profecía que decía tal cosa. O San Juan, el clásico del primer viernes, eso se cumplió para que se cumpliera la Escritura que dice que traspasarán y miran a aquel que él traspasaron. Después, rapidito, para terminar, no sólo profecías dicen de nuestro Señor, sino que los personajes del Antiguo Testamento también son figuras de nuestro Señor. Acabo de los principales. Personajes, figuras del Antiguo Testamento que figuran a nuestro Señor por algún aspecto. Ninguno de ellos es profeta, rey, sacerdote al mismo tiempo. Algunos son profetas, otros son reyes, otros sacerdotes. Adán. Adán es figura de nuestro Señor, padre de todos los vivientes, mortales, del cuerpo de todos los vivientes, y nuestro Señor, padre de la nueva nación, de la nación redimida. Abel. Quiere derramo su sangre asesinado por su hermano Caín, derramó su sangre porque en su sacrificio fue agradable a Dios. De justo que derramó su sangre. La sangre de Abel clama de la tierra, dijo nuestro Señor a Caín. Cuanto más la sangre de nuestro Señor. Noé. Ahí tiene una figura bastante rica de nuestro Señor. Salvó todos los que fueron con él en el arca que es figura de la iglesia se salvaron. Los que están en el arca están en la iglesia se salvaron, los que no están en el arca se contienen. Noé. Por otras cosas también. Melquisedec, que ya les hablé, el sacerdote que ofreció el sacrificio de pan y vino en sacrificio. Isaac, ustedes se acuerdan de la historia de Isaac que Dios pide a Abraham que sacrifique a su hijo único que era el hijo de la promesa que le había permitido. Y él aceptó y lo llevó a un monte y lo puso para el holocausto para asesinarle y cuando levantó la naga, la espada y vino a la mano y le quitó el cuchillo de la mano. Isaac, el sacrificio es lo máximo que puede llegar a figurar el sacrificio de nuestro Señor. Fue alguien que obedeció a su padre, Abraham, subió a un monte cargado de madero porque él llevaba la leña del sacrificio, se entregó al holocausto pero no se murió. ¿Cómo hace nuestro Señor para ser figura? Isaac fue salvado, nuestro Señor resucitó, pero es figura de nuestro Señor. Isaac, José, José de Hintum, que fue vendido por sus hermanos como nuestro Señor y que fue rey, rey de Egipto. Moisés, Moisés por varias cosas también, sacó el pueblo judío del cautiverio del demonio por el pasaje del mar rojo mientras nuestro Señor sacó nosotros del cautiverio del demonio. Hay Moisés del Egipto, nosotros del demonio por el pasaje de esta vida para la vida eterna para entrar en la verdadera tierra prometida. Jonás, que nuestro Señor mismo dijo que ningún señal se les dará sino el señal de Jonás. Jonás era un profeta que nuestro Señor le dijo para profetizar la ruina de Nínive. Y él, como no quería profetizar porque sabía que Nínive se iba a convertir, huyó. fue tirado del mar quedó tres días en la escena de la ballena y sobrevivió. Entonces dijo nuestro Señor ningún señal le será dado sino el señal de Jonás y así como Jonás permaneció tres días en el vientre de la ballena así yo permaneceré tres días en la tierra. Pero como Jonás salió de la ballena no murió nuestro Señor separó su alma del cuerpo pero resucitó. Después David también una figura muy rica de nuestro Señor rey claro nuestro Señor es rey también buen pastor porque David era pastor de ovejas también rey universal y como David venció al Goliat nuestro Señor venció al demonio y después podría meter mis otras figuras acá también el Cordero Pascual la serpiente que se levantaba en el desierto todas figuras de nuestro Señor y creo que me voy a quedar por acá ahí se dio los páginas no me voy a meter acá sí se podría hablar mucho y la hora se me fue perdón pero interesante solo para tener una noción digamos que la Sagrada Escritura no es la Sagrada Escritura como nos trajo la Santa Iglesia dada por Dios es Antiguo y Nuevo Testamento ¿por qué los judíos hoy están mal? ¿por qué asistir a un culto de la Senabal por ejemplo es un pecado? porque ellos ahora todavía están esperando a Mesías y a Mesías llegó hubo un tiempo después de los apóstoles que se pudo frecuentar la Senabal de hecho los apóstoles iban a rezar ahí pero después que el Evangelio se predicó ya no ya no puede más esperar a Mesías y a Mesías ya vino de hecho leyendo para preparar esta conferencia hay una corriente muy rara de un judaísmo que reconoce en Cristo el Mesías pero no reconoce la Iglesia Católica una especie de judaísmo cristiano pero que no reconoce la transpositorización no reconoce la Eucaristía dice que nuestro Señor vino y que es el Mesías pero que no era hijo de Dios de manera propia como nosotros creemos y sabemos sino que era hijo de Dios por ser un gran profeta y era el Mesías y aceptan como Mesías solo que no aceptan los sacramentos son odiados por los judíos y son odiados y son rechazados por nosotros también una pequeña secta solo por presionar pero es interesante y uno podría y eso va a pasar hay muchas más profecías de nuestro Señor de como nuestro Señor es el Mesías y siempre teniendo que estar escritos para un judío en la época de nuestro Señor era sabiendo las Escrituras era fácil reconocer pero ahí también está el pecado de las cabezas de pueblo porque no todos estudiaban la Sagrada Escritura los escribimos a los judíos los doctores de la ley sí y ellos rehusando a nuestro Señor rehusando a reconocer a nuestro Señor hicieron caer muchos también los que le siguieron no reconocían a nuestro Señor ¿qué preguntas? ¿dónde hacen? ¿qué opinas? sí sí yo debería haber traído una cronología era buena cosa así así exacto no voy a saber imagino que sean como mil años más o menos más o menos por ahí claro si hasta Danza son cuatro mil años sí debe ser con mil mil quinientos años hasta ahí más o menos padre usted habló de de esta civila de la iglesia eso quiere decir que hubo revelaciones a los paganos y como es eso pues yo sé que los que los padres de la iglesia pues vieron vieron en muchos en muchos paganos pues profecías también de nuestro Señor y es más los los mazones se han valido de eso para decir que que todo es igual cierto y que y que en realidad la la cultura cristiana como ellos lo llaman lo que hace es recoger todo lo pagano y concentrarlo en nuestro Señor como como funciona sí de hecho hay revelaciones solo con la diferencia digamos ese texto de la civila no es un texto inspirado por Dios es un texto infalible pero sí que me da la revelación de hecho los mazones los mazones sabían de la estrella de oriente y eran pagantes los mazones entonces que hubo regalaciones sí pero claro el depósito de la promesa del Mesías estaba en el pueblo judío ahí estaban todas las promesas y no hacía falta ningún pagano decir alguna cosa a un judío porque ahí tenía todo pero para los paganos nuestro Señor dio algunas cosas algunas pequeñas regalaciones para algunos justos digamos así de hecho esa civil parece que fuera una persona justa correcta naturalmente hablando y nuestro Señor dio unas luces así para que los paganos también tuvieran la oportunidad de conocer una gracia también de hecho una cita de Tácito que es un pagano Tácito escribe de la época de nuestro Señor está hablando de la época de nuestro Señor muchos estaban persuadidos de que en esa época unos hombres procedentes de Judea se apoderarían del mundo entero de hecho fue así solo no al modo judío al modo cristiano los discípulos los apóstoles entonces había una persuasión de que esa era una época como particular de la historia entre los paganos por esas revelaciones que nuestro Señor fue dando algunas cosas de la historia y de hecho poca cosa conocemos nosotros algunas cosas pero alguna cosa seguramente nuestro Señor dio algunas luces así para que las personas rectas pudieran reconocer nuestro Señor como tenía hecho ¿a dónde leí eso? no sé a dónde leí pero en un rey en las cercanías de Judea pero no era pardano en que incluso dicen que escribió una correspondencia a nuestro Señor pero claro cuando llegó San Felipe a predicar el Evangelio y dijo ah sí yo ya sabía era ese que estaba esperando como tenía sus revelaciones con él también o sea que el pueblo judío ya no es el pueblo elegido no fue el pueblo elegido y y de hecho sermón de domingo también los judíos en el fin del mundo van convertirse y nuestro Señor guarda ese cariño por ellos digamos así Dios lo guarda y los va a convertir en el fin de los tiempos por eso por eso de hecho sufren tanto no tanto cuanto dicen hoy en día pero sufren y nuestro Señor los preserva todavía como pueblo existe todavía el pueblo judío no es que se diseminaron por la diáspora y desaparecieron no sigue un pueblo que uno puede decir es un pueblo judío y va a llegar el fin de los tiempos que ese pueblo no todos pero varios para decir como pueblo se convertirá se convertirá al fin del mundo pero hoy en día ellos perdieron la promesa ellos perbaricaron porque no es que es así había una religión judía y llegó nuestro Señor e instituió la nueva religión cristiana no nosotros somos Israel es una secuencia lo que viene del antiguo testamento se cumple en nuestro Señor y se sigue en la iglesia por eso nosotros creemos Moisés Moisés es un santo no es que tiene el día de San Moisés pero es un santo yo puedo rezar por él Adán se salvó San David de hecho el superior general es David él es muy devoto de San David son santos porque no son iglesias distintas es que la revelación judía estaba hecha para llegar a nuestro Señor como figuras y esas figuras pasaron no es que eran falsas fueron reveladas por nuestro Señor pero estaban hechas como figuras para pasar que la realidad y el reino verdadero y eterno de nuestro Señor es la iglesia católica pero no es que es opuesta a la iglesia del antiguo testamento no una cosa en secuencia de otra es ese mesías que fue anunciado 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 llegó y su reino siguió el reino del mesías prometido que es la iglesia si era relacionado lo del amo o los signos de los no digamos que era la conversión de los judíos podría preguntar parte de en que las sagradas escrituras en que documento también se puede como mirar eso si los santos padres siempre dicen por ahí esperen algún domingo algo visitante una cita de romanos que justamente no se si voy a encontrar ahora acá de memoria o sea es un profeta del antiguo testamento hablando de Israel será castigada Samaria porque se ha rebelado contra su Dios la espada caerán serán estrellados sus niños y reventarán sus mujeres vuelve Israel y abierto Dios porque ha sucumbido por tu culpa no nos salvará Siria no montaremos ya en caballos no diríamos más Dios nuestro a la obra de nuestras manos pues en ti haya compasión el huérfano yo sanaré su infidelidad los amaré de todo corazón porque Oseas viene diciendo toda la historia de Israel todo lo que va a pasar con Israel todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar y acá es el último capítulo de Oseas y el final yo sanaré su infidelidad los amaré de todo corazón pues mi ira se ha apartado de ellos seré como el rocío para Israel y él florecerá como lirio y echará sus raíces como líbano sus ramas se extenderán volverán sentar mi sombra cultivarán trigo sí, pero la cita que yo quería encontrar dice justamente que ellos se convertirán al final de los tiempos pero esa cita yo voy a decir en el sermón de Domín es de Oseas sí, porque dice en esa vuelta dice ellos se convertirán al final de los tiempos y después tiene la otra cita esa de San Pablo que dice que él explicando por qué Israel prevaricó como diciendo no sé si voy a decir bien de San Pablo los judíos eran el pueblo elegido pero por su prevaricación fue posible que entraran en la iglesia los paganos los gentiles y después ya se han entrado los gentiles ellos volverán entonces fue como un acto además fue una prevaricación un acto malo pero por su prevaricación hizo Dios permitió a Dios para que entraran los gentiles en la iglesia para que todas las naciones entraran en la iglesia y ellos volverán volverán a fin de los tiempos Israel será todo uno dice San Pablo y de San Pablo que no ha afrontado porque si uno lo ve en el viernes santo que hace muchas de las súplicas incluso en la que no se hace en la noche no pide que es para la confinación de los judíos entonces parte de que hoy en día es afortunada entre los postmodernistas entonces ahora la previsión de la iglesia también hace que se pierda esa percepción de nosotros como católicos y se está conversando por lo que es de hecho las oraciones de los santos llaman los pérfidos de Dios ya una palabra muy dura que fue quitada claro del derecho moderno pero pérfidos claro es desvío desvío de la fe ellos tenían la fe de hecho eran los guardias de la fe y desviaron de esa fe pérfidos pero no es uno dice eso solo para echarles en cara sino para abrazar por ellos de hecho es la oración universal de la iglesia solo que que muy probablemente va a pasar acá hablando un poco de lo que dicen los santos padres va a venir primero el anticristo del anticristo que va a ser de la tribu de Dan como fue profetizado también por Jacob entonces va a ser una persona un judío que ellos van a poner en el poder y que va a reinar pero probablemente los va a traicionar y esta traición va a ser la ocasión de que ellos vuelvan a la iglesia eso no es así dogma de fe para nada pero es probablemente lo que pasará ellos favorecerán primero la venida del anticristo y de hecho si uno mira hoy en día ellos tienen los medios de comunicación la plata están con ellos entonces ese mundo que se vuelve que trabaja solo en el suelo económico un judío tiene mucho poder entonces ellos facilitarán la venida del anticristo pero probablemente ese anticristo les traicionará porque va a querer hacer él Dios no va a querer controlar a Dios él no va a querer ser adorado como Dios él va a ser adorado como Dios y esa traición del anticristo va a ser la ocasión de la conversión de los judíos y su cielo dicen los santos padres van a avergonzar a nosotros cuando sean de baile católicos una familia conocida de judíos hace poco murió una entonces me preguntaba ellos mueren como pacantes y su estado cuál sería independe digamos van a hacer religión tomar como un protestante un protestante si salga depende si tenía una ignorancia invencible nunca llevó a conocer la iglesia católica nunca tuvo oportunidad para tal y llevó una vida recta naturalmente hablando puede ser que se salva por una entrada en la iglesia católica un judío mismo es complicado es difícil uno no puede decir seguramente está en el infierno está condenado pero lo más probable es que sí ¿por qué? porque es una falsa religión y hoy en día ¿quién no conoce el catolicismo? muy difícil entonces qué sé yo puede ser que haya sido educado instruido en eso y nunca y por la educación que tuvo nunca tuvo oportunidad de abrirse para aceptar que el catolicismo podría ser verdadero bueno si llevó una vida recta puede ser que se salva uno nunca sabe decir así seguramente no pero son es una falsa religión el papo Juan Pablo II mal mal dicho mal dicho dijo mal dijo que los judíos eran nuestros padres en cierto sentido esos judíos no los dio los de hoy no son nuestros padres yo yo a madre de la sinagoga o como llama nuestros gracioso en una cita el papo Juan Pablo II dice que son nuestros hermanos mayores claro pero si uno agarra la Técnica Testamento los hermanos mayores siempre son un desastre entonces incluso a los judíos le molestó eso quiso agradar no agradó a los verdaderos católicos no agradó tampoco a los judíos no son nuestros hermanos mayores los de hoy los de hoy prevaricaron perdieron la fe y fueron es gracioso un padre ya se fue el padre pero un judío una vez le agarró el metro le estaba echando en cara que nosotros somos un desastre los católicos que es pedófilo y todo el padre solo dijo eso por lo menos yo no soy deicida se acabó el tipo de seguimiento para Dios deicida es la persona que mata a Dios mata a Dios por lo menos yo no soy deicida uno podría decir si con sus pecados hay una especie de deicida pero claro el judío ya se trabajó con esa respuesta no sabía lo que decir pero si ellos prevaricaron unos no los apóstoles son judíos nuestra señora judía pero que siguieron la línea que debería seguir todo el pueblo judío los que no siguieron prevaricaron no dan la fe son apóstoles pero cuando se dice que aquel que esté fuera de la iglesia católica no se salvará ya Dios hará con estas personas que no han anunciado que Dios salvó y que eso pues digamos que pero que es un persona que ya Dios se lo va a tomar la fe que lo que es claro esa entrada en la iglesia católica no es necesariamente una entrada en la iglesia visible si yo soy una persona recta y no tuve oportunidad de conocer la iglesia para nada un chino metido en el medio de la china y tal y ya una vida recta yo tengo como un bautismo de deseo yo me salvo por la iglesia católica por más que no haya conocido yo soy católico y cuando llegué a iniciarlo van a decir ah usted es católica no sé qué es eso pero no es necesario saber pero claro porque llevó una vida correcta no cometió ningún pecado mortal y parece difícil sin la gracia no cometer ningún pecado mortal uno recibe la gracia pero mantenerse sin los sacramentos sin todos los auxilios es muy difícil pero puede ser y si se salva se salva porque se hace católico mismo sin salvo a veces contrario las personas que son católicas y se vuelven con ellas protestantes etc que reniegan de la iglesia de la iglesia y demás ellos igual ya quedan por fuera claro ellos están fuera de la iglesia visible seguramente pero qué sé yo el último día de su vida uno nunca puede saber uno se arrepiente hace un acto verdadero de contrición que es muy difícil esas cosas que yo digo son muy difíciles no es que ah sí en el final de la vida digo yo amo a Dios y me sabe no es así nomás es una apóstata una persona que renegó de su madre entonces puede ser que hay un arrepentimiento verdadero por amor a Dios porque el arrepentimiento por temor del infierno no sirve sin la confesión el arrepentimiento por el amor a Dios sí pero es difícil una persona que renegó de su madre que llegó a la vida disoluta llegar al fin de la vida y decir me arrepiento de mis pecados por haber ofendido a Dios fácil no es pero digamos con la nueva iglesia con lo que está pasando que las personas van desertando y pasan a ser a reclamar otro tipo de fe sí por eso el tema ahí es entrar en la conciencia en la persona es muy difícil qué sé yo yo tengo poner un ejemplo así no es tan simple así la cosa pero tengo un sacerdote que es todo lo que me dice yo creo en verdad me enseñó desde niño todo lo que me dice es verdad es un gran modelo bien voy con el sacerdote y le pregunto padre yo quiero me casar pero es una persona protestante y eso dijo mi padre casarse en la protestante bueno esa persona fue dócil a su sacerdote y ahí depende del nivel de conciencia de lo que podría ser crítico o no ser crítico en su juicio para saber si es un pecado o si es un acto de virtud no es el acto en sí sino la intención yo quería ser un acto de virtud yo quería seguir lo que el sacerdote me decía el sacerdote me dijo para casar en la iglesia y protestar ahí depende es un problema de la conciencia de las personas de sus intenciones y como la iglesia ya no se presenta más como verdadera como la única verdadera que es difícil difícil juzgar las personas que saben que no saben difícil complicado entrar en la conciencia de las personas es un tema complicado en cuanto primero a los judíos ellos son muy muy apegados a la tradición a las lecturas tienen muchos libros somos el Talmud últimamente ahora la cabalaba que es un hombre que diversaba mucho entonces mi pregunta es porque ellos son muy obviamente ellos no van ni con la iglesia católica ni con el cristianismo nada de eso ellos más que todo los ortodoxos radicales ellos no sé ellos no creen en que no hacen nada de eso sino no sé ellos en que creen después de la muerte hay varias corrientes de eso pero no hay judaísmo en el día complicado porque esa corriente lo que dice que acepta a Cristo hay judíos ortodoxos que guardan la ley antigua pero claro tienen que dar vueltas con el texto sagrado para lograr interpretar de ese mesías que no están esperando todavía ya hay otros que dicen que el mesías somos nosotros el pueblo rodillo o que el mesías todavía va a llegar y el cristianismo está mal algunos que miran con simpatía a nuestro señor y dicen sí nuestro señor era un profeta pero quien instituyó el catolicismo fue San Pablo dicen ellos nuestro señor no se puso como mesías no él era un profeta lo que has visto también tienen muchas leyes para todo para la comida para como se visten y son muy radicales en la parte o sea como que para las mujeres aunque no tanto como las épocas más antiguas pero hay libros que ellos leen y que aplican actualmente y las mujeres normalmente las mujeres de los judíos se visten muy bien son muy correctas de muy vestir tienen algunos sin esos reyes y ojo siguen siendo parecidos el padre del sur del brasil nos contaba de un judío claro un judío no puede trabajar en la sala entonces y tampoco puede mandar trabajar entonces ¿qué hacía él? y él hablaba eso como si fuera una cosa normal y muchos judíos dicen hoy en día si nuestros judíos volvieran a la tierra los matarían de verdad por lo que dio y muchos muchos tienen la misma concepción y ese y ese judío con el problema del sábado que no puede trabajar ni mandar trabajar él combinaba con su con su funcionario que no era judío con la persona que trabajaba para él él hacía señas si yo hago así usted hace otro trabajo si yo hago así usted hace otro trabajo entonces él en el sábado como él no puede ni trabajar ni mandar trabajar él hacía las señas para él eso era era seguir la ley si si claro y seguir siendo fariseos porque es hipocrisia no puede hipocrisia no van a trabajar pero si yo hago así no puede trabajar yo no sabe padre en este sincretismo religioso que hay hasta que se manejan diferentes en cuanto a los los indígenas que ya han sido evangelizados pero ellos siguen con su creencia con sus creencias y más que todo pues bueno todos los rituales que viven ahí ellos se están salvando o condenando con lo que sí va a entrar en un problema antes de la conciencia de ellos creo que es difícil como indio se sabe había no conocido la fe porque no son dos cosas distintas cultuar al sol cultuar a Dios nuestro Señor son dos cosas distintas entonces los misioneros usaban eso los misioneros decían mira ese sol que ustedes cultúan es figura del verdadero Dios cultúan a Dios verdadero no al sol y ese sol se va a acabar y así usaban eso para evangelizarlos pero un indio que no acepta la fe habiendo recibido bueno responsabilidad moral suya digamos otros que nacieron siempre indios y nunca conocieron nada bueno ahí es un ejemplo de los otros depende de la conciencia de cómo llevo la vida el Señor en el rey empezaron a marir Dios te salve María llena eres de gracia señores contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores la voz de ella ahora en el San Maricano Nuestra Señora sede de la sabiduría ruega por nosotros Santo Tomás de Aquino ruega por nosotros San Pio Decimo